Aquí están mis mini pinchers, los mini Dobermans, es una niña y un niño, recién nacidos, andan naciendo un 69 ahorita, fue inconscientemente, porque son hermanos, pero aquí andan de consentidos, y están de ese tamaño, chiquititos, chiquititos, mira, el tamaño de mi mano, y aquí están, mira, están peleándose, están peleándose, están jugando luchitas, ya se están peleando apenas, están morritos y se andan peleando, mira, aquí está su mamá celosa, que anda bien desesperada, bien pinches huevones los cabrones, levántese, levántese, Fiona, relájate, La Fiona anda muy celosa, muy desesperada, porque piensa que les vamos a hacer algo, pero no les vamos a hacer nada, y aquí están estos, bueno, esta es una niña y un niño, Este, a ver, es que es, esta es la niña, y este es el, no Fiona, no, este es el niño, este de aquí, no Fiona, este es el niño, porque el niño tiene, tiene, tiene toda la trompa negra, Está chiquitito, chiquitito, y le das vuelta y da como un taco, y este, este es una niña, una niña bonita, cho, 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 Ya la Fiona anda llorando, porque le estoy agarrando a sus criaturas, muy celosa y desesperada, A ver, vente pa' acá Fiona Vente pa' acá, vente pa' acá ¿Quiere vomitar ya? Fiona Relájate hija de tu pinche madre Relájate Estos güeyes Ay, qué bonita güeya Esta es la güeya y este es ese güeycito Y esa es la pinche Fiona Que anda toda celosa y frustrada No me las puedes prestar tantito, cabrona Huevos, huevos Está diciendo huevos, mira Esta perra le está diciendo huevos a todos, mira Huevos, huevos Huevos, huevos Y este Este pinche perro es un huevón, mira Este es el Este es el niño Este no dice huevos Este güey dice Aquí están mis huevos Aquí están mis huevos Ese güey dice esto Está chiquitito y Y pues Ya los voy a mí mis nainai Porque este güey Pinche dormilón ¿Y esta dormilona? ¿Qué pedo? Levantate Ruf, ruf, ruf Ruf, 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 ruf Ruf, ruf Ruf, ruf, ruf Mua 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 Bye bye Y este es La niña Mua Bye Fiona Ya llévate a tus perrillos hombre Ya te los dejo